También, o sea, por eso digo que ha habido siete hombres hoy por debajo de 1.44, un récord del mundo y de Uduri por 1.42.62. Pues ya llevamos dos récords del mundo y un récord de Europa que a su vez es un récord de España, el de Fermín Cacho, en los 1.500 metros. Pero no acaba Zurich, nos quedan los 5.000 metros y aquí hay un duelo increíble entre G.L. Gebre Selassie y Daniel Komen. El campeón del mundo de los 5.000 metros frente al campeón del mundo de los 10.000 metros. Vaya fin de mítin, ¿eh, Manolo? Terrorífico. Otra de las carreras en las cuales no se sabe por quién apostar. Porque si nos fijamos en la temporada, desde luego Gaby Selassie parecía invencible en Oslo y yo sigo pensando que aquí iba a seguir invencible. En el campeonato del mundo ha corrido el 10.000 y bueno, allí no ha tenido enemigos, ¿no? Pero es que Komen es un atleta impresionante, ¿no? Es un atleta que es capaz de batir el récord del mundo también y realmente está en su marca. Yo creo que aquí hoy también estamos en una noche mágica y yo creo que hoy va a ser otra noche de récord del mundo. El 12.44.39 de Gaby Selassie. Y es que Daniel Komen, que venció en Oslo, está obligado a ganar. Pero a ganar nada menos que a Gaby Legebre Selassie, el hombre que consiguió en Oslo el récord del mundo. De 10.000. De 10.000. Es decir, que es un duelo terrible. Pero además con una autoridad absoluta, lo consiguió, ¿no? Es que ganó con unas liebres, ¿no? Es que estuvo más de 4.000 metros solo. Hane Hauland, claro nulo sobre 2.03. Pero ella ya ha realizado su mejor marca personal, 2.01. Por eso se marcha contenta del Lez y Brunstadion de Zürich. Y además en esta prueba de los 5.000 metros vamos a ver ese duelo clásico entre los kenianos y los etíopes. Que no es que se ven muy bien tampoco, ¿eh? Tiene una rivalidad deportiva, por lo menos, muy grande para ver quiénes son los reyes del fondo mundial. No hay que pensar que haya acuerdos entre ellos, desde luego. Pero verdaderamente es una lucha deportiva. Es decir, no hay zancadillas, no hay juego sucio. Y cada vez gana el que está mejor en el momento. Va a ser, yo pienso que va a ser una lucha sin cuartel. Si las liebres pasan en menos de 5.08 el 2.000, 5.05, 5.06, 5.08. Iremos camino de un récord del mundo memorable. Bob Kennedy y Dieter Baumann, los dos blancos, los únicos que tienen algo de probabilidades de acercarse algo a los africanos. Pero solo eso, acercarse algo como hicieron en los campeonatos del mundo. Sergué Buca ha sido el vencedor en Pértiga. Ahora nos pasan los resultados con 5.90. Es decir, Maxim Tarasov es el primer atleta de los 10 que vencieron en Oslo que no ha logrado la victoria. Por tanto, quedan nueve aspirantes a la Golden Four a los 20 kilos de oro. Y uno de ellos es Daniel Komen, que participa en esta prueba de los 5.000 metros. Recuerden también premios interesantes que hay aquí hoy en Túric. A los dos atletas que han conseguido récord del mundo, se les premiará con 50.000 dólares más un kilo de oro. Aquellos que además logren victorias individuales. 7.000 dólares el primero, 5.000 dólares el segundo. Mejores marcas del año, 3.000 dólares. Récord del estadio, 5.000 dólares. Es decir, vayan ustedes sumando y vean que se está repartiendo muchísimo dinero hoy aquí en el Lecic, un estadio de Zürich. Y es que los atletas están bordando el mitin. Están pasando más rápido de lo pedido. Han pasado menos de un minuto. Es un ritmo suicida. Esperemos que la segunda vuelta ya se sitúe cada uno en su sitio. Un ritmo de 3-3, 3-5 en el min. Cuando ahí a ellos se les había pedido pasar el primer kilómetro en 2-34. Primera vuelta, 1-0-2. Y ahí tenemos la labor de la primera de las libres, Adela Behar. Se le ha pedido el 1.200 en 3-0-3 aproximadamente. Mientras nos vamos también a la jabalina. Este es el nulo clarísimo de Makarov. Un concurso de jabalina a punto ya de acabar. Hasta ahora en primera posición Makarov. 87 metros y 88 centímetros. Este era su último lanzamiento. Y por tanto habrá que esperar las tres últimas oportunidades de Corvette, Buckley y Zelesny. El 800 lo han pasado en 2-1. O sea que están perfectamente en el ritmo. Incluso un poquito más rápido. Pero van bien. Tomaremos la referencia de ese primer kilómetro al paso por meta. 2-33-64 cumpliendo perfectamente Adela Behar. Se le pedía sobre 2-34 en ese primer kilómetro. Si ahora en el 1.200 hace 3-3-03. Y con el 1.200 me imagino que no aguantará más. Porque es un ritmo fuertísimo para la primera liebre. Entonces tomará el relevo la segunda y es donde está el verdadero problema. Hay preparadas dos liebres más. Elij Amaru, el hombre que va en segundo lugar. Y Martin Keino, el hombre que figura en tercera posición. Tienen que llegar hasta los kilómetros 2 y 3 respectivamente. Y luego ya lo que puedan realizar Daniel Komen, el número 2. Y Heile Gebre Selassie, el atleta etíope, con el número 75. En cuarto lugar Daniel Komen, en quinta posición. Abierto para no tener problema Heile Gebre Selassie, justo detrás de Daniel Komen. Al paso por meta quedan nueve vueltas. Continúa la labor de la primera liebre, de la Bea. Que lo está haciendo de forma excelente, vamos. Está corriendo cronométricamente de forma magnífica. Y este es el salto grabado de Joel Vizquesada. El triplista cubano, el hombre que en este concurso de triple salto ha logrado la victoria con 17 metros y 29 centímetros en su cuarto intento. Segundo lugar para Harrison, 17-28. Tercero Capusti, 17-05. Edwards ha conformado con el octavo puesto, 16-74. Y este es el salto también grabado de Kenny Harrison. Les acabamos de decir que ha sido segundo con 17-28 en su último intento. El campeón olímpico en Atlanta y novio de Gale Divers. Se está dando la vuelta a 1-1, pero cronométricamente exacto. Pues después de ver a Harrison, seguro que el realizador ya nos lleva directamente a la prueba de 5.000 metros. Efectivamente, ahí está. Y todavía tenemos tres liebres en cabeza. Vear, Maru y Keino. Detrás, Gebre Selassie y Daniel Comen. Y este es el lanzamiento de Jan Celesny. En la jabalina, un lanzamiento por debajo de los 80 metros. La liebre está ahora mismo interrumpiendo como lo que pasó, en vez de retirarse rápidamente. 5-0-6. El 2000 se le había pedido 5-0-5, pero bueno, por ahí están, ¿eh? Exacto, exacto. Se ha retirado la primera de las liebres. Elija Maru la segunda liebre. Se le pedía ese 5-0-5. Ha sido 5-0-6. Están, no obstante, bastante bien. Y estamos ya, no obstante, en la tercera liebre. Por cuanto se ha dejado paso a Martin Keino. Y ahí ven ustedes a Daniel Comen. A Geile Gebre Selassie ahora corriendo por el interior. Y a Paul Coech, el número 87. Mientras que el ritmo sigue siendo a un minuto y un segundo la vuelta. Ha tirado Paul Coech. Haciendo una labor casi casi de tercera al liebre. Si Bauman aguanta ahí, puede hacer récord de Europa, ¿eh? Bauman ahora está en la sexta posición. Aleta vestido de rojo. Era precisamente uno de los objetivos de Bauman. Realizar el récord de Europa de los 5.000 metros. Y arrebatar el de los 3.000 metros. A Manolo Pancorvo. Pero nosotros nos quedamos con la cabeza. Ya hay un dato. Son los kenianos los que tiran. Eran las liebres. Y por tanto los que hacen la labor para Daniel Comen. Y esta vez es Gebre Selassie el que tiene que fiarse de la labor de liebres de sus rivales. Bueno, él ya sabe, porque está viendo los cronómetros, que las liebres van muy bien. Solo tiene que preocuparse de correr lo más económico posible para reservar fuerzas para el final. Porque al final no hay que dudar que si aguantan los dos, pues el más rápido, el que llegue más fresco al final. Y a lo mejor se están jugando un montón de millones y el récord del mundo. Queda un poco menos de seis vueltas. Atención a Daniel Comen, tercer clasificado. Hele Gebre Selassie cuarto. Vean ustedes cómo se retira lo que sería la tercera liebre. Aunque ahí se ha puesto un poquito por medio. No se acabó de retirar, ha dejado pasar a Comen. Pero en cambio no a Gebre Selassie, es curioso. Bueno, es curioso o no. Desde luego, siendo keniano, pues es normal que se ayuden más entre ellos. No obstante, ahora ya pasa a la primera posición Daniel Comen. Es el momento en el que se retiran todas las liebres. Y Hele Gebre Selassie se pone detrás de Daniel Comen. Ya está, a falta de cinco vueltas, el duelo lanzado. Daniel Comen, Hele Gebre Selassie. 7'38'07 los 3.000 metros. Y atención, porque este ritmo es claramente de récord del mundo. Hay que ver, eso sí, qué tal se comportan estos dos atletas en los dos últimos kilómetros ya sin liebres por delante. Comen lleva todas las de perder, lógicamente. Gebre Selassie va comodísimo ahí. Pero puede peligrar el récord del mundo porque, ¿qué pasa si ahora Comen se para? Pues que se le echan todos encima y el récord del mundo, ahí. Y deberían estar de acuerdo y Gabri Selassie tirar también. Por lo menos hasta que falten 500 metros. Vimos grabado el mejor lanzamiento de Makarov, el vencedor en el lanzamiento de Jabalina. Por tanto, Zeletny, otro hombre que pierde la oportunidad de conseguir la Golden Four en esta disciplina. Hasta ahora Tarasov y Zeletny fuera de optar a los 20 kilos de oro. Y Daniel Comen intentando en los 5.000 metros la victoria. Pero para ello tiene que derrotar al ilustrísimo Gele Gebre Selassie. Faltan poco menos de cuatro vueltas. Primero Comen. Segundo, Gele Gebre Selassie. ¿Y cómo interpretamos, Manolo, que Gebre Selassie esté siempre por detrás de Comen a lo largo de toda la carrera? Bueno, intenta tener esa ventaja psicológica. Pues date cuenta que Comen ahora no sabe cómo va el otro. El que va detrás sí lo sabe. Lógicamente, de seguir así, tiene todas las ventajas para ganar Gebre Selassie. Pero yo creo que aquí se deberían proponer el récord del mundo. Siguen al ritmo del récord del mundo, ¿eh? Porque siguen dando las vueltas a uno a uno. Gebre Selassie lo hizo aquí en Zúrich. Pero recordemos que en aquella carrera, año 1995, Gebre Selassie fue cada vez más rápido en los últimos kilómetros. Llegó hasta los 3.000 en 2.34 el kilómetro. Luego 2.31 y luego 2.30. Primero, Daniel Comen. Segundo, Gebre Selassie. Y no nos olvidemos tampoco de... ¡Portelgat! ...el papel de Paul Tergat en la tercera posición. Ahora 1-0-2 esa vuelta. Tres atletas lanzados a por la victoria en la última carrera del mejor meeting mundial del año. Estamos en el meeting de Zúrich. Comen, Gebre Selassie y Tergat en los 5.000 metros de la World Class. Comen, otro de 21 años. Estamos en la generación de los 21 años. Y vemos que Tergat de momento no se está separando. 10-12-89 el paso por los 4.000 metros. Atención porque se pasó a 10-14 cuando hizo récord del mundo en Zúrich. Gebre Selassie, pero claro, cubrió el último kilómetro en 2.30. Sí, es que ha bajado, incluso ahora ha bajado dos segundos. Es que el problema es hacer el último kilómetro en 2.30. Gabriel Selassie tenía que haber tirado por lo menos, por lo menos, unos 800 metros. Quedan 800 metros en dos vueltas. Primero Comen, segundo Gebre Selassie, ahora corriendo a 1-2 la vuelta. Se queda un poquito Poltergat. Que es capaz de hacer Helle Gebre Selassie, un hombre con un final impresionante. Frente al campeón del mundo de los 5.000 metros, Daniel Comen. Lo están viendo ustedes en directo desde Zúrich. Comen, Gebre Selassie. El duelo keniano-etíope lanzado a falta de tan solo 600 metros. Olte, 14, y quedan esos 600 metros definitivos. Ya Poltergat ha perdido toda opción a la victoria. El primer lugar sigue siendo para Comen, el segundo para Gebre Selassie. ¿Cuándo va a atacar Helle Gebre Selassie? Yo creo que Helle va a aguantar el máximo tiempo posible, porque teme que el otro pueda rehacerse y cogerle. Gebre Selassie va a esperar probablemente al último 200. Pues ahí está lanzado el reto. Última vuelta. ¿Quién será más rápido? 11.46. Lo que se pasó a falta de 400 metros. Nuevamente en 1.2 la vuelta. Primero Comen, segundo Gebre Selassie. Muchos etíopes aquí en el Lecigrún Stadium, ondeando las banderas de Etiopía. Vean cómo vibra el público aquí en Zúrich. No en vano es el mejor público del mundo. Ahí viene el ataque de Gebre Selassie. ¿Cómo ha roto a Comen? Gebre Selassie. Gebre Selassie, claro, está esperando hasta el final. Y ya Comen no puede hacer nada. Pero es que sigue Comen luchando, sigue Comen luchando, intentándolo. Y atención a la marca, porque el récord del mundo está en 12.44.39. Sí, sí, el récord del mundo seguro. Y yo creo que va a caer, va a caer con toda seguridad. Gebre Selassie. Ahí está, el tercer récord del mundo. 12 minutos, 41 segundos, 86 centésimas. Nuevamente en Zúrich, en su pista. Gebre Selassie bate el récord del mundo. Y atención, porque hay también, creo, nuevo récord de Europa, probablemente de Dieter Baumann. Sí, seguro. Yo le he tomado 12.58. Por tanto, Dieter Baumann, el alemán, baja de los 13 segundos, de los 13 minutos. Y vaya carrera que hemos visto. Gele Gebre Selassie, ustedes, los amantes del atletismo, le vieron batir el récord del mundo de los 10.000 metros en Oslo. Y ahora en la segunda reunión de la Golden Fort consigue el récord de los 5.000. Y este hombre, Dieter Baumann, obtiene la segunda plumbarca europea de la jornada. Esta vez, en los 5.000 metros. Y es una locura cómo se han lanzado los aficionados. Ese tío pesa la pista para dar la vuelta de honor con su héroe, con su ídolo, con Gele Gebre Selassie. Bueno, Komet tiene el 90% de este récord, ¿eh? Porque los dos últimos kilómetros, que son muchos kilómetros en un 5.000 a récord, los ha hecho él tirando menos los últimos 250 metros. Y debe haber hecho casi, casi el antiguo récord del mundo, ¿eh? Porque me parece que debe haber hecho como 12.44. Y es que ahora mismo hay 1, 2, 3, 6 atletas que están dando la vuelta de honor. En una carrera histórica a los 5.000 metros, Gele Gebre Selassie ha puesto al público en pie. Cómo ha roto la carrera a falta de 250 metros. Bueno, y fíjate, Baumann, que ha bajado de 13 minutos. El récord de Maucroft, que era otro de los récords históricos, el 13.00, que parecía imbatible. Ahí está el momento decisivo. Bueno, hay muchos momentos decisivos. Este tal vez es el más espectacular, porque es decisiva toda la actuación de las liebres fantásticas. Y luego de Daniel Comen dando la cara. Vean ustedes cómo amplía la zancada. Qué velocidad. Vamos a tomar el paso por los últimos 200 metros. Para saber cuánto ha hecho en ese último 200. Ahí sería 12.15. 26 segundos. Pues sí, pues 26. Aproximadamente ha hecho 12.41. 26 segundos en los últimos 200 metros. Vean ustedes, Gele Gebre Selassie, en los últimos metros. Miraba atrás. Ya veía que el récord era suyo. Venció aquí en Zurich en el año 95 con el récord del mundo. Y es ahora el plusmarquista mundial. Ya lo era, pero ahora con más fuerza todavía de 5.000 y de 10.000 metros. Campeón olímpico de los 10.000 metros en Atlanta 96. Un hombre capaz de batir todas las mejores plusmarcas del fondo. Mientras que Dieter Baumann ha logrado la segunda plusmarca europea de la jornada. Con una marca que por fin ha bajado de los 13 minutos. Yo creo que este es un buen momento para hacer un balance final de este meeting, Manolo. A veces se nos dice que es que nos obsesionamos con los récords. Desde luego ya decíamos que es lo absolutamente extraordinario del atletismo. En todo un campeonato del mundo no ha habido ninguna plusmarca. Pero llegamos a Zurich en dos horas y media. Tres récords del mundo, dos récords de Europa y uno de ellos de un español. Bueno, pero no te extrañes porque es que un campeonato del mundo o lo reforman o cada vez habrá menos récords. Porque se somete a los atletas a un esfuerzo terrible de eliminatoria. Es decir, participan excesivos atletas. Entonces habría que tomar alguna decisión intermedia para que lleguen menos atletas y hacerlo más espectacular incluso en menos días. Entonces aquí vienen a correr una sola carrera y luego existe la motivación de este público. Esta pista que es magnífica, los kilos de oro, etcétera, etcétera. Bueno, pero de Coben no te olvides, porque tiene 21 años y le queda por decir un montón de cosas. Gabriel Selassie tampoco es un viejo, tiene 24. Así que hay fondo para rato. Wilson Kiketer, Wilson Boy Kiketer, Heile Gebre Selassie, Fermín Cacho, Dieter Baumann. Son los nombres de oro de la jornada de hoy. Yo diría que para nosotros nos tenemos que quedar con el explosivo récord de Cacho, que es una de las mejores marcas del mundo. Fíjate la gente que ha dejado detrás. Y por lo que representa para España de que abre como una especie de agujero por la cual los corredores de 1500 van a entrar. Es decir, el 3.30 para los españoles ya no es tabú, ya hay que ir a por menos del 3.30. Y luego, bueno, este récord de 5000 y el de Kiketer, el de 800, y nos queda el de 3000 obstáculos. O sea que... ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo más bonito que hemos visto aquí en el Lezirun Estadion de Zuri! Le decíamos que era la mejor reunión del mundo y así se ha confirmado. En dos horas y media, tres récords del mundo, dos récords de Europa y uno de ellos conseguido por un español. Es la magia del atletismo, la magia del Lezirun Estadion y la magia de la Golden Four. Pero si quieren más, si todavía quieren más atletismo en las venas, les queda Bruselas, día 22. Les queda Berlín, día 26. Los atletas, una vez más, serán los dioses del estadio. Manuel Pascua, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros por hacerme disfrutar de este espectáculo y poder habernos anunciado dos récords de Europa, de dos españoles, uno en horno y otro aquí. Y con la magia del atletismo les decimos adiós. Hasta Bruselas, muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!